Farsaproducciones Hola, vengo por el aviso en el diario Bienvenido a Farsaproducciones Cada 108 minutos van a llegar unas imágenes a tu correo Podrán tener que editar y volver a mandar Terminé de subir el primer capítulo Me queda bastante tiempo libre Voy a comprar algo que busquen el saco ¿Pero qué está pasando? Una vez entré acá Ya no hice miedo Queremos presentarle a el que va a ser el reemplazo de Sebastián ¡A la cara no me mueve nadie! ¡De esta isla! ¡No me voy ni muerto! Y a partir de las 7 horas de hoy La estación del postproducción número 3 Queda bajo mi total control Walter está manipulando el destino Y nos acaba de condenar Si no volvemos a la isla Yo voy a terminar así ¡Hulia! 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 RAAH!